Vete Vete Para que un amor que me martirice la vida Por ti Quise lo que pude pero tu eres indomable Quise Ser el domador de tus caprichos y pasiones Mientras tu Abusabas de mis sentimientos por la calle De cuando acá te sentiste tan mía y a la vez tan libre Si Nunca pude llenar el vacío de tu amor salvaje De cuando acá quieres seguir haciendo mi vida imposible Pues ya no más porque hasta aquí llegó el amor con la indomable Música Quise Quise Sufriendo Por este amor que ya no te sirve de remedio Música Si nunca pude Si nunca pude llenar el vacío de tu amor salvaje Música De cuando acá quieres seguir haciendo mi vida imposible Música 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 Música